Fijaros que en una conversación que tuve con el presidente de Brasil, con Lula da Silva, en un viaje oficial que hicimos hace escasos meses, él me decía, Pedro, las familias progresistas no tenemos respuestas a cómo hacer frente al avance de la ultraderecha, a esa postdemocracia a la cual antes hacía referencia a mano. Y yo creo que es verdad, tenemos que reconocer una realidad, y es que no tenemos todavía las recetas, no una, sino unas cuantas recetas, para poder hacer frente a las mentiras que de manera tan impúdica, por ejemplo, el otro día Trump en un debate de los candidatos presidenciales virtió sobre el candidato demócrata. No entro ya en las valoraciones de cómo lo hizo uno u otro, pero lo que sí que quedó claro fue bastante evidente, fue la mentira permanente en todo el debate que se sucedió por boca de Trump. Y eso también lo vivimos aquí, precisamente en algún debate electoral en las pasadas elecciones generales. Estamos observando recientemente en todo el mundo, a lo largo y ancho de todo el mundo, el surgir de una serie de fuerzas reaccionarias, antiliberales, intolerantes, con ciertas fuerzas políticas, con ciertas ideas políticas, más bien conservadoras, pero legítimas, y que tienen sus propuestas que, de manera constitucional, de acuerdo con la ley de los países, se presentan a elecciones y que simplemente vienen tildadas, descalificadas de ultraderecha. ¿Qué hay detrás de este fenómeno por el cual algunos, utilizando la falacia de la falsa premisa, tratan de desacreditar, ridiculizar, incluso caricaturizar los oponentes políticos, eludiendo todo tipo de conversación, todo tipo de argumentación basada en datos e información, todo tipo de confrontación, ¿por qué no?, confrontación sana y debate político sana, para que las ideas puedan ser presentadas, puedan ser debatidas y que los ciudadanos finalmente elijan. Hay una suerte de censura en contra de una serie de ideas políticas bajo la etiqueta, la simple y llana etiqueta de ultraderecha, como si ser de ultraderecha fuera algo apestoso. Así que quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a tener un nuevo vídeo, un nuevo ejercicio de contrarrelato para desenmascarar todos aquellos políticos, todas aquellas fuerzas políticas que, tildando de ultraderecha a los demás, para no aceptarles, censurarles y apartarles del debate político, muestran en el fondo que los ultras son precisamente ellos mismos. Es decir, unos políticos del mainstream, unos políticos que pretenden atornillarse en el poder, que llevan una trayectoria y no quieren abandonarlo, recurriendo entonces a estrategias de manipulación finas, que vamos a analizar en este vídeo. Así que no te lo pierdas porque hoy hablaremos de la falsa premisa de la ultraderecha. Venga, vamos con el vídeo. La falacia de la falsa premisa es un error de razonamiento donde una o más de las premisas en un argumento son incorrectas, no son verificadas, lo que conduce a una conclusión que puede ser incorrecta o errónea. En lógica, un argumento se compone de premisas y conclusiones. Si alguna de las premisas es falsa o no está contrastada, aunque el razonamiento pueda ser lógico y encajar, sí es cierto que la conclusión podría verse viciada precisamente por esa falsa premisa. Por ejemplo, en política se suele utilizar un descalificativo para etiquetar a una persona que piensa diferente. Por ejemplo, eres un ultra, con el fin de que, partiendo de esa premisa de que la persona es ultra, se pueda justificar que haya, por ejemplo, que establecer un cordón sanitario o levantar el muro contra esa persona o el partido político que represente a esa persona. Por ejemplo, todos los que se oponen a la reforma educativa son extremistas y ultra. Todos los que relacionan la criminalidad con la inmigración son xenófobos y ultra. Por tanto, si Juan o ese partido, o Santiago o Alfonso se oponen a las normativas de inmigración o consideran que la inmigración genera delincuencia, entonces son ultra. Y su partido político, el partido que representa, es ultra. Es muy frecuente utilizar la falsa premisa utilizando una etiqueta, un descalificativo que se endosa a la otra parte, que normalmente no está contrastado, pero se basa en una percepción que se puede intuir como elemento común con el fin de desacreditar al oponente y, por tanto, eludir todo tipo de debate político de ideas que, sin embargo, esa persona o ese partido político podría presentar y con el cual incluso podría cambiar, mover conciencia, cambiar puntos de vistas y generar incluso consensos. Pero claro, para evitar todo esto, sobre todo cuando se intuye que esos discursos y esos razonamientos pueden estar bien arquitectados, se prefiere utilizar la falacia de la falsa premisa basándose en un descalificativo inicial a partir del cual sentar un marco con el que se sigue todo el razonamiento. La persona, entonces, pondrá su atención en el razonamiento, entenderá que ese razonamiento es lógico y, por tanto, es fiable y no prestará atención a la premisa inicial, que, sin embargo, es lo que está equivocado. Por tanto, comprará esa conclusión, la conclusión de ese razonamiento, con mayor facilidad, con mayor convencimiento, sin cuestionar esa premisa que era falsa. Esto es muy habitual y este es el mecanismo que se está utilizando para descalificar ideas y corrientes políticas que son legítimas, porque si no lo fueran esos partidos políticos no serían legales y que son acordes a las constituciones y el sistema normativo de cada país. Porque para formar un partido político en cada país, los partidos políticos tienen que renunciar a toda una serie de ideas antidemocráticas y presentar unas bases que sean acordes con las cartas magnas y los sistemas legales de esos países. Por tanto, si un partido político concurre a unas elecciones, significa que ese partido es legítimo, es legal y que sus propuestas son legales y no solo legales, sino que son éticas. Por tanto, son debatibles dentro del sistema normativo de ese país. Otra cosa que a algunos no les gustan o a algunos consideran que esas propuestas son tan sumamente bien argumentadas, tan sumamente convencedoras, que prefieren no entrar al debate y descalificarlos recurriendo a la estrategia de la falsa premisa para evitar el debate político. Y esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en España, todas las veces que la oposición trata de preguntarle al presidente del gobierno cuestiones sobre la corrupción del partido, sobre el entorno de su mujer, de su hermano, etcétera, sobre incluso la injerencia de determinados cargos políticos en ciertas instituciones y lo único que contesta el gobierno, los representantes del gobierno, incluso el mismo presidente del gobierno, es un bulo, es la maquinaria del fango, eso es la ultraderecha, etcétera, etcétera. De esta manera, los políticos que están al mando en el gobierno eluden dar respuesta, de hecho, no ha habido hasta el momento ni una respuesta acerca de todas las cuestiones asociadas a los supuestos delitos de Begoña Gómez, del hermano del presidente, del caso Coldo, el PSOE no ha dado ni una explicación, el presidente del gobierno no ha dado ninguna explicación de tener argumentos por qué no los presenta y por qué recurre entonces a la descalificación, hablar de fango, maquinaria de fango, sin siquiera dar algún dato que pueda desmentir esos bulos. El hecho de que el gobierno y sus representantes renuncien a presentar argumentos que puedan desmentir esos bulos y que simplemente lo califiquen de bulos maquinaria del fango y ultraderecha es razón suficiente como para creer que no disponen de argumentos para contrarrestar esas acusaciones. Y si no disponen de argumentos para contrarrestar esas acusaciones, posiblemente sean verídicas. Y no le queda entonces otro remedio que desacreditar la fuente a través de vocablos, de palabras, de insultos que generen una falsa premisa a través de las cuales esas falsas premisas le permitan construir un razonamiento lógico que sí podrá ser creíble ese razonamiento para sus electores, pero que en el fondo se basa en una premisa que es errónea y falsa. Es la única manera, el único recurso que le queda muchas veces a las personas que no tienen argumentos para seguir en el debate, mantenerse a flote y sobrevivir. Quién sabe cuánto tiempo normalmente hasta que los hechos precipiten o los acontecimientos hablen por sí mismos. Y esto también está sucediendo alrededor del mundo con respecto a tal como califican algunos la ultraderecha. No tenemos respuestas a cómo hacer frente al avance de la ultraderecha. Esta mañana en la televisión estuve esperando en la sala antes de entrar a una entrevista. Estaba escuchando a Manuel Campos Vidal, un periodista reconocido que además ha participado por su supuesta neutralidad en varios debates electorales entre presidentes aspirantes a presidente de gobiernos, partido político, etc. y que hablaba de que en el mundo hay un surgir de la ultraderecha como si fuera algo que haya que frenar. Y todo esto me hizo pensar y me llevó a analizar esto de la falsa premisa. ¿En base a qué? ¿Y por qué esas ideas se tienen que tildar de ultraderecha y no se pueden debatir? Lo único que hay que hacer es descalificarlo. Señal de que no hay argumentos entonces. Señal de que no se tiene un relato suficientemente estable para contrarrestar esas ideas y si no se tiene posiblemente es que esas ideas merecen la pena iniciar a tenerlas en cuenta. No basta tan solo con descalificarlos para hacer creer a la población que eso es malo. Pero a eso están recurriendo muchísimos políticos. Y ahora te voy a poner una serie de intervención de varios políticos que en sus declaraciones, utilizando la falacia de la falsa premisa basada en un etiquetado basado en una descalificación, lo que está mostrando que los ultras, los antiliberales y los antidemócratas son precisamente ellos mismos. Fíjate, voy a hacer como un barrido de varios políticos, tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros hemos visto alrededor del mundo un aumento de fuerzas populistas de la izquierda en todas las democracias que hemos visto. Y es de preocupación ver los partidos políticos elegir a instrumentalizar el miedo, el miedo, la división, la ansiedad. Mi approache siempre ha sido de responder a eso, de entenderlo y de mirar a resolverlo, de arreglar nuestros brazos, trabajar duro y con ambición para este país y para nuestro futuro. Y continúo a ser convencido. Los canadienses son pensados... Fíjate, este es Justin Trudeau, presidente de Canadá, y dice, hemos visto en todo el mundo un aumento de fuerzas populistas de derecha en casi todas las democracias que hemos visto. Y es preocupante ver que los partidos políticos optar por instrumentalizar, esos partidos políticos, por instrumentalizar la ira, el miedo, la división y la ansiedad. Y mi aproximación no es esa. Mi aproximación es afrontar el debate, enfrentarlo, etcétera. Cosa que no es porque, precisamente, Justin Trudeau, si es famoso por algo, es por imponer toda una serie de normas en contra de los bulos, en contra de la información, precisamente, para evitar que esas ideas se expandan porque las ve peligrosas, pero no peligrosas en general para la sociedad, no. Peligrosa para su status quo. Peligrosa para su perpetuidad y la perpetuidad de las fuerzas que le sostienen económicamente esas élites de las que él es el títere, por así decirlo. El actor que representa todos esos intereses que no quieren perder cuotas de poder frente a esas nuevas ideas que están, digamos, refrescando el mundo y haciendo que la gente empiece a cuestionarse cosas, ¿no? Estos son los disturbios en París como respuesta al resultado electoral, ¿no? En, supuestamente, contra Marine Le Pen. Contra Marine Le Pen lo que hace es quemar la calle y tomar la calle, ¿no? Por lo tanto, fíjate que es democrático, ¿no? Con la extrema derecha explican en gran medida los resultados europeos de este 9J, con la extrema derecha ganando las elecciones en Italia, en Francia o en Austria y siendo la segunda fuerza en Alemania. En este contexto me parece más que relevante resaltar el inmenso valor que tiene Podemos por enviar a Europa una voz por la paz y por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI una voz reconocida internacionalmente como es la de Irene Montero acompañada, además, de una compañera tan valiosa como es Isabel Serra. Fíjate, ¿no? Podemos advierte sobre las victorias de la extrema derecha el riesgo que suponen en Francia, Italia o Austria y como solución presenta a Irene Montero. Irene Montero que, vamos, una persona muy democrática. Fíjate cómo afronta la pregunta de los periodistas. Señora Montero, ¿por qué escoge el barrio más caro de Bruselas para vivir en un barrio obrero, un barrio humilde como les he creado tanto de Chile? Aparte de fascistas no tenéis ni idea. No, no tenéis ni idea. Está publicado en su certidumbre, señora Montero. Ah, sí, nos quiere quitar la acreditación, señora Belarra. ¿Por qué? Pero por qué usted dice que yo soy fascista. ¿Por qué usted dice que le parece demócrata censurar a los medios? Bueno, estas han sido las declaraciones. Este es el ejemplo más claro de falacia de la falsa premisa. Le hacen una pregunta sobre cómo que Irene Montero coge una alquila, un piso en uno de los barrios más caros de Bruselas como eurodiputada y la respuesta que tiene la periodista es eres fascista. Y como eres fascista no mereces la profesión que tienes y te vamos a quitar el carnet. Fíjate, eres fascista, premisa, falsa premisa y como los fascistas no tienen que informar hay que quitarle el carnet a los fascistas. Fíjate como el razonamiento es lógico pero como está basado en una premisa falsa que está basada en un etiquetado en una descalificación se queda como un razonamiento que a lo mejor alguien lo puede comprar por ser oye mira que los fascistas no es justo que informen. Por tanto hay que quitarle el carnet de periodista y inhabilitar a las personas que son fascistas. El razonamiento puede encajar lógicamente pero se basa en una falsa premisa en una etiqueta o en una descalificación de una persona que sin embargo está haciendo su trabajo y está haciendo una pregunta legítima pero fíjate como el razonamiento al final camufla la falsa premisa para que tú compres el resultado y es una estrategia de manipulación muy 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 frecuente más frecuente de lo que parece quizás la más utilizada tanto por el gobierno como por la oposición también. El partido popular europeo se impone en las elecciones y construiremos un bastión contra la extrema derecha y contra la extrema izquierda fíjate ¿no? Hemos ganado como hemos ganado somos la fuerza moderada y como somos la fuerza moderada esto nos legítima para acorralar a los extremos ¿no? Pues otra vez eso de levantar un muro o poner un cordón sanitario en contra de la extrema ¿no? Una vez de los ultra pero así habría televisión española la noche sobre los resultados electorales de hace un mes en las elecciones europeas fíjate fíjate en la música te has fijado en la música una música casi como con tambores de batalla presentando a Orbán presentando a Le Pen y presentando a Giorgia Meloni como el nuevo riesgo ¿no? el auge de la extrema derecha como conclusión de estas elecciones por la que hay que acorralarlas y hay que apartarlos no olvidemos que Giorgia Meloni sin embargo es una persona en Italia que está teniendo un gobierno bastante moderado y que está dotando Italia de algo que Italia no tenía durante décadas que es una estabilidad ya el gobierno una estabilidad política ya el gobierno de Giorgia Meloni es uno de los gobiernos que han dado más estabilidad a Italia más de dos años cuando el promedio de duración de un gobierno en Italia desde que Italia es república alrededor ya desde el 46 ¿no? serán prácticamente 54 más 24 78 años ¿no? de democracia en Italia y la duración media de un gobierno alrededor de unos cuantos meses ¿no? fíjate como Giorgia Meloni ha sabido gobernando moderarse ¿no? lo mejor precisamente dar la opción a esos partidos a gobernar porque gobernando es como precisamente se moderan cuanto más le pones un cordón sanitario más eludirás el debate y más lo que hará será hacer que esas fuerzas no solo crezcan sino que llegará un momento que tú mismo te delatarás por tu intolerancia porque el intolerante está siendo tú que estás tratando de arrinconarles estás tratando de arrinconarles hasta el punto de jugártela como se la jugó Macron convocando elecciones legislativas creyendo que de esa manera hubiese levantado por así decirlo Francia en contra de la derecha y todo lo que ha ocurrido es lo contrario que Francia ha ido masivamente a votar pues otorgando más de creo que son seis puntos ¿no? de diferencia entre el partido en ganador en la primera ronda de las elecciones respecto al segundo pero jugártela tanto hasta el punto de decir esto es lo que dijo Emmanuel Macron si no ganamos las elecciones habrá una guerra civil los dos extremos conducen a la guerra civil ha querido presentar esto como un auge de fuerzas extremas para después presentarse como la solución elíjanme a mí en contra de los extremos y le ha salido el tiro por la culata pero fíjate como ha sido incluso tan irresponsable como para hablar de guerra civil como que si no gana él habrá una guerra civil ¿quién es entonces el intolerante? porque parece ser que si no te votan señor Emmanuel entonces vas a iniciar tú la guerra civil ¿no? es una amenaza una promesa ¿cómo hay que interpretar todo esto? fíjate que declaraciones tan irresponsables y tan liberticidas o que se pueden interpretar de esa manera bajo una falsa premisa de haber etiquetado unas fuerzas políticas legítimas bajo la descalificación la simple descalificación de extrema derecha sin siquiera intentar llegar a debatir en argumentos y vencerle en argumentos y la verdad que no buscan vencer en argumentos a las fuerzas conservadoras porque el viento conservador es el viento de moda ahora es lo que la gente demanda y si no son capaces de ponerles argumentos es porque no los tienen porque realmente a día de hoy el discurso sensato es el discurso que están proponiendo estas políticas estos partidos que están avanzando cada vez más en el mundo y los ultras realmente son aquellos que se han atornillado al poder y que recurren a la manipulación como es la falsa premisa para seguir permaneciendo en el poder seguir anclados en su status quo con el fin de mantener unos privilegios a los que se han acostumbrado y que no quieren abandonar esta es mi reflexión este es mi análisis qué opinas tú te espero en los comentarios estás de acuerdo estás en contra debatamos con ideas siempre con respeto te espero en la caja de comentarios si te ha gustado el vídeo dale a like si crees que puede interesar a otras personas compártelo si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete y activa la campanita porque así nos veremos en el próximo vídeo ¡Mua!